Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a Portalfemenino.com. Mi nombre es Jai y en esta oportunidad les diré cómo pueden salir de su zona de confort para crecer y encontrar pareja. Así que no esperen más, acompáñenme y disfruten de este vídeo. Pero antes de empezar, recuerden que pueden encontrar información mucho más detallada sobre este tema ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del vídeo. Además, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar. Puede que tu día a día haga que estés acostumbrada a ciertas cosas específicas en tu vida, tal como es el caso del trabajo, de los niños, de los estudios, los caseres del hogar, entre otras que te están impidiendo que puedas conocer a una persona que sea tu complemento. Es decir, que puedas encontrar a tu pareja ideal. Y todo por el hecho que estás acostumbrada a recibir los mismos resultados en tu vida sin importar qué es lo que hagas. Por esa razón es importante que consideren que si te comprometes a cambiar y empezar a ver la vida de manera diferente, podrás salir de tu zona de confort y encontrarás a la pareja que tanto deseas. Sin embargo, algunas personas deciden quedarse en su zona de confort por el hecho que esto les brinda una sensación falsa de tranquilidad y seguridad. Pero esto no les permite aprender cosas nuevas, tener sensaciones y experimentar lo bonito de la vida. Es por ello que te recomiendo que puedas empezar a cambiar y a comprometerte a lograrlo. Ya que a través de esto puedes mejorar tu seguridad, es decir, confiar en ti misma, que puedes lograr todo aquello que te propongas, tendrás buena autoestima, serás una persona mucho más fuerte e independiente. Es por esa razón que a continuación te daré puntos claves para que puedas salir de tu zona de confort. Primero, es importante que puedas cambiar todo tu entorno. Con esto me refiero a que empieces a hacer cosas que antes no te atrevías o que tenías miedo, ya que puede que estas te terminen gustando y empiezas a disfrutarte en cada una de ellas. Seguidamente, debes proponerte ser mucho más social. Con esto me refiero a conocer personas nuevas, relacionarte, salir con ellas de compras, al cine, a la playa, porque si tú te enfocas en solamente tener el mismo núcleo de amigos, entonces nunca vas a poder salir de tu zona de confort y vas a seguir recibiendo lo mismo que has obtenido toda tu vida. Y para finalizar, debes tener grandes expectativas en cuanto a la pareja que tú deseas encontrar, porque si estás pensando solo en aquella que sea indicada para ti, que cumpla con tantos requisitos, que pueda satisfacerte de muchos sentidos, entonces créame que vas a traer los mismos hombres a tu vida, vas a tener los mismos resultados, después vas a terminar esta relación, te vas a quedar sola, te vas a sentir triste y así no vas a poder salir de tu zona de confort. Dale la oportunidad a las personas que puedan amarte de una manera diferente y créeme que esto va a permitir que seas una persona muy feliz y también va a contribuir a que tengas un buen desarrollo personal. Y esto es todo chicas, si les ha gustado este vídeo, tienen alguna duda o sugerencia, háganmelo saber en la caja de comentarios. No se olviden de regalarnos un like, suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.